la guerra de sucesión, una guerra fundamental para la historia de España que se desató por la lucha entre dos dinastías para alzarse con el trono. Empezaremos por el linaje de los Austrias. Los reyes católicos casaron a Juana de Castilla con Felipe el Hermoso de la dinastía Habsburgo. Su hijo Carlos I heredó Castilla, Aragón, Austria, Países Bajos y Borgoña, dejando a España en su cúspide tras su reinado. Entre los siguientes reyes Felipe II, Felipe III o Felipe IV, ninguno recuperó el poder y el prestigio que alcanzó Carlos I. Carlos II asciende al trono con una regencia, de pequeño enfermaba fácilmente y creían que no duraría mucho. A pesar de estar bastante deteriorado por la consanguineidad, se rodeó por una corte de personas capaces, mejorando bastante la situación económica y el nivel de vida. Pero a nivel internacional, durante la regencia, Francia aprovechó la inestabilidad política entre los regentes, conquistando varios territorios como el francocondado o Lila en la guerra de devolución. En los siguientes años tomaron Luxemburgo y ocuparon brevemente Cataluña. También hay que recalcar que el monarca delegó el gobierno a validos que supieron gestionar la situación económica y acabaron con una lista de bancarrotas que arrastraban sus antecesores. Tras esta breve exposición sobre Carlos II, pasamos a la Gran Guerra Turca. Cuando los otomanos estaban cerca de ser desalojados de los Balcanes, Luis XIV avanzó hacia el Rhin pensando que Reino Unido y España se mantendrían neutrales y que la conquista no tendría consecuencias frente a Austria, que estarían demasiado ocupados contra los otomanos. El caso es que tras la guerra de los 30 años, el sur de Alemania había quedado devastado y se había creado una facción antifrancesa en la que se incluían Austria, Baviera, Brandeburgo, Portugal, España, Suecia y Holanda. Toda la facción se unió en la guerra contra Francia, alargándola por nueve años. En el Tratado de Paz de 1697 hubo pequeños intercambios territoriales, pero tras empatar en la guerra, a pesar de la oposición europea al expansionismo francés, Luis XIV tenía una posición ventajosa por la fragilidad de la monarquía española. Y es que Carlos II era estéril debido a las políticas matrimoniales de los austrias, ya que como sabemos, la consanguineidad tiene bastantes riesgos. Por esta falta de descendencia, Francia se habría mantenido benevolente en la paz de esta guerra para ganar capacidad de maniobra ante el próximo Tratado de Partición de las Potencias Europeas para repartirse las posesiones españolas. Los dos últimos años del reinado de Carlos II se dieron algunas jugadas con la sucesión y la corte comenzó a dividirse en dos bandos. Los favorables a Felipe d'Anjou, nieto del rey francés, que además de ser un candidato legítimo ya que su abuela era hija de Felipe IV, aprovecharían el alineamiento con Francia para mantener la unidad de las Españas. Los otros, favorables a Carlos de Habsburgo, hijo menor del emperador del Sacro Imperio, veían a su favor el ser de la misma dinastía que el rey español y tenían apoyos internacionales que preferían alejar a España de la esfera francesa. En el primer tratado, Francia, Inglaterra y Holanda, sin participación de España o Austria, acordaron que José Fernando de Baviera, que tenía 5 años, heredaría el trono de España. Este habría sido designado heredero por Carlos II en 1696, ya que era su sobrino nieto. El tratado secreto estableció como compensación el ducado de Milán para Carlos de Habsburgo y para el hijo de Luis XIV, Sicilia, Nápoles, Toscana, Finale y Guipuzcoa. Tras la muerte de José Fernando en febrero de 1699, tuvieron que realizar un nuevo tratado, en el que acordaron que Carlos de Austria ascendería al trono español, cediendo los mismos territorios a Francia, además de Lorena, y en este tratado tampoco se contó con España o Austria, lo que sentó bastante mal a Leopoldo I, que lo definió como una injerencia en sus políticas internas y familiares. Ya durante los últimos meses de vida de Carlos II, el cardenal Luis Fernández de Portocarrero, el cual tenía gran influencia en la corte española, apoyó a la facción de los Borbones, debido a una exposición de argumentos convincentes, entre ellos harían gala de una ultracristiandad francesa frente a la Santa Alianza, que según ellos eran naciones mayoritariamente protestantes, cuando realmente Austria, en sus fronteras históricas, tenía una mayoría cristiana, igual que en Hungría, pero los franceses tendrían sus reticencias por la gran cantidad de protestantes en Bohemia y Eslovaquia. El 3 de octubre, Carlos II accede a las presiones del cardenal y nombra a Felipe d'Anjou heredero con tres condiciones. La corona española no se uniría a la de Francia, asegurando así su autonomía, mantendrían la nación unida por la fe cristiano-católica y respetarían las leyes, fueros y tradiciones. Los que apoyaban en la corte al candidato francés formarían el partido nacional castellano que tenían el apoyo del Consejo de Estado, los nobles y del propio rey. No está de más describir la visión de este partido, y es que ellos apoyaban el candidato francés, pero buscando beneficiarse de la amistad con la principal potencia del momento y en ningún caso vender la nación o reducir su autonomía. Su visión era más bien que la dinastía de los Austrias empezó muy potente pero entró en una obvia decadencia y este candidato francés, además de traer sangre nueva, se usaría en cierta forma a favor de España, ya que se daba por hecho una alianza con la gran potencia y a la vez frenarían las ambiciones de Luis XIV sobre la corona española, ya que España quedaría dentro de la esfera de influencia francesa, pero de lo contrario la ambición del monarca haría muy probable una incursión militar. En el lado contrario, la esposa de Carlos, Mariana, encabezaba el partido imperial o alemán apoyando a su sobrino Carlos, archiduque de Austria. Esta candidatura contó con el apoyo de algunos duques, condes y varones, Inglaterra y Holanda, que también querían sacar algo de la situación, usando por bandera el equilibrio de poderes. Tras firmar este testamento, hubo movimientos militares por el bando francés en la frontera de Cataluña, pero Carlos II se limitó a establecer una junta de gobierno que tomó el poder. Finalmente murió el 1 de noviembre del 1700. Tras su muerte podemos ver ese orgullo francés tan característico, esa soberbia por la que Luis XIV, el 12 de noviembre y de forma unilateral, nombra a Felipe de Anjou nuevo rey de España, dejándole un mensaje peculiar. Tu primer deber es ser buen español, pero recuerda que has nacido francés. Estos hechos hicieron que una parte de la corte de París, ante la posibilidad de un conflicto internacional, cambiaran de postura, pasando a apoyar el segundo tratado de repartición, es decir, una parte de la corte de Luis XIV pasó a apoyar a Carlos de Habsburgo. A pesar de ello, el plan continuó y Felipe de Anjou fue nombrado Felipe V de España, pero entonces las élites españolas se dieron cuenta de que las cosas no iban a ser tan fáciles. Desde el primer momento, Felipe V reclama sus derechos como rey, haciendo caso omiso de las instrucciones dejadas por Carlos II. Según ellas, Porto Carrero, a quien había dejado a cargo del gobierno, debía mantener su cargo y entrenar a Felipe de Anjou para manejar las políticas del país, ya que era una condición que estas leyes, fueros y costumbres fueran respetadas, pero el francés exigió una autonomía total desde el primer día, consiguiendo de Llure estar al mando desde ese mismo noviembre del 1700, aunque no ingresó a España hasta enero del año siguiente. Felipe V tuvo sus disputas con Porto Carrero desde el primer día, podríamos tomar como ejemplo que el español apostaba por continuar con las reformas económicas y sociales introducidas durante el reinado de Carlos II, mientras que el Borbón dictaba cancelarlas y volver a empezar. Porto Carrero fue cesado un año y medio después de la muerte del último Austria. En la arena internacional, el nuevo rey fue aceptado en las cortes europeas con algo de reticencia, a excepción de Leopoldo I. El pueblo llano en un principio relacionó al Borbón con un resurgimiento de España tras décadas de declive con los austrias, pero esto no tardaría en cambiar, ya que encontramos una corte fraccionada con varios bandos y lo más impactante, Luis XIV, a pesar de lograr su cometido, pasó a una actitud desafiante, desplazando su ejército a la frontera con España en Cataluña y Países Bajos, preparándose para aplacar cualquier rebelión, movimientos que llevaron a Inglaterra y Austria a cambiar un tanto su postura asumiendo que debían intervenir en España.